Oh my God Oh my God Música de tierra adentro Oh my God Suena la guitarra mía Oh my God Nos fuimos Oh my God No se como fue, pero sucedió Oh my God Yo tampoco se que fue lo que el me vio Oh my God Solo se que me ama y que le amo Que en mi pecho hay una llama Y que a su nombre proclamo Oh my God Oh my God Oh mi Dios Se que no hay nada Nadie como vos Ya te lo dije en acá entre nos Tu eres el boss Yo tu portavoz Llegó Jesús y me alumbró Yo sentí su mano en mi hombro De mi pasado no queda un escombro Ni la sombra, ¿entiendes mi asombro? Bro, si yo te contara quién era yo No cambiarías la cara Oh my God Lo de miedo, man Oh my God